En este vídeo vamos a ver los primeros pasos y las herramientas más básicas para comenzar a editar nuestros proyectos. Una vez tengamos importados nuestros archivos y hayamos insertado algún clip a la línea de tiempo, ésta se nos presentará del siguiente modo. OpenShot inserta el clip en una única pista, aunque el clip contenga vídeo y audio. Una forma muy útil de trabajar y que además posibilita multitud de acciones sobre nuestros proyectos es desvincular audio y vídeo de una misma pista con objeto de poder trabajar de forma independiente con cada una de ellas. Para ello seleccionaremos la pista desde la secuencia y con botón derecho haremos clic en separar audio, clip único todos los canales. La forma más ordenada de trabajar es justo así. Los clips de vídeo siempre las pistas superiores y los de audio justo en las inferiores. Desde el tie line podrás editar la longitud y la ubicación de los clips de tu proyecto de forma manual e intuitiva. Solo seleccionando los clips y estirando o acortando. Con la herramienta de las tijeras podremos dividir los clips y cortarlos en el punto que queramos, pudiendo editar a posteriori cada bloque de manera independiente. Desde aquí también podremos desplazar nuestros clips en la línea de tiempo, superponiendo y añadiendo pistas inferiores y superiores a lo largo de todo el proyecto. Todos estos cortes y modificaciones podremos previsualizarlos siempre en la ventana de previo. Para ello tan solo tenemos que reproducir o ir desplazando el cursor a lo largo de la secuencia. Si dispones de varios clips en la secuencia, puedes cambiar el orden de todos ellos, arrastrándolos y soltándolos directamente en nuevas posiciones sobre nuestro tie line. Automáticamente, al arrastrar, los clips se ajustarán a nuevas posiciones entre ellos. También puedes soltar manualmente un clip directamente en medio de otro y este se dividirá en dos, creando espacio para insertar el mismo. Además, puedes arrastrar los clips a nuevas pistas y así crear tantas pistas como sea necesaria. Recuerda que OpenShot, al igual que la mayoría de los programas de edición más avanzado, trabaja con multipista. De esta manera, la superposición de cada una de ellas prevalecerá siempre sobre la pista inferior. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!